Lastimosamente no ha encontrado a una persona capacitada. El Ministerio de Agricultura ya lleva como cuatro personas que van despidiendo porque son un total fracaso. Todos los amigos de Nayib fueron un fracaso y hoy han puesto a un chavo que sacó creo que medio año en el IDCA a que dirija el Ministerio de Agricultura. Ahora, el presidente Bukele fue duramente cuestionado y criticado porque le quitaron la semilla a los campesinos y a cambio les daban 70 dólares para que ahora ellos eligieran que van a comprar. Ahora están utilizando a las personas, lavándoles el cerebro y haciendo videos como que si es la persona que está pidiendo esto. Veamos. Estoy con agricultores y ganaderos. ¿De dónde? De los agricultores. No solo viene la mejora genética para los ganaderos de la zona, sino que también les acabo de hablar del bono agrícola y les vamos a preguntar. ¿Quieren el paquete o el bono agrícola? ¡No! ¿Quién mejor el paquete agrícola? ¡No! ¿Quieren el bono agrícola? ¡Sí! Esta es la libertad de la nueva estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele. ¡No! Oiga, ahí van, ve. Vamos a ver. ¡No! Ahí lo tienen, broder. Pero yo le pregunto. ¿Sabe usted cuánto es lo que el gobierno de Bukele le está dando a los campesinos? les está dando 70 dólares eso es lo que le está dando no les está dando más que 70 dólares aparte el campesino tiene que estar inscribirse en el sistema brother el campesino tiene que gastar transporte ahora para ir a comprar ahora aparte de eso le van a dar menos cantidad o sea al campesino le han dado mucho más trabajo todavía y le van a exigir mucho más por 70 dólares que le van a dar al mes 70 dólares brother ven cómo se vacilan a las personas y después lo gracioso es que después se van a enojar y van a decir que no es correcto lo que nosotros estamos diciendo o estamos haciendo pero brother yo creo que llega un momento donde la sinvergüenzada pues si debe de detenerse un momento no podemos seguir con este tipo de situaciones ahora bien acaba de suceder otra cuestión y es un desfalco de 300 millones de dólares vamos a verlo a continuación y aquí lo tenemos fíjense usted lo que sucede ha dicho lo que están pasando ustedes no tienen intervenidos porque estaban lavando dinero así que no nos mientan no me mientan yo quiero mi dinero mis 50 mil dólares en este momento no se puede bueno aquí vamos aquí vamos aquí vamos a dormir entonces y si no voy a llamar a 9 11 bueno esta es una estafa que se está dando en las cooperativas de cosavi ahí lo ven brother quién se estafó quién se mamó todo el dinero de las personas pues no le quiero decir pero comienza con n así que brother grandes estafas que le están haciendo ahora a nuestro pueblo grandes estafas